Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, buenos días. Este primer punto del orden del día, ¿prorrogar o no el estado de alarma? Bueno, lo que hay que preguntarse es qué es lo más importante en estos momentos. Y lo más importante, sin lugar a duda, seguro que coincidimos todos, es acabar con la pandemia. Y para ello es necesario restringir el derecho de circulación. Y eso solo se puede hacer si es que está en vigor el estado de alarma. Por lo tanto, creo que hay pocas dudas en cuanto a la necesidad. Si queremos restringir la circulación, el estado de alarma tenga que estar en vigor o no. Y en ese sentido, pues tendrá nuestro apoyo. Pero sí le quiero hacer una serie de matizaciones. La verdad es que uno ve las cifras de la pandemia y son sobrecogedoras. Son tremendas. Hoy ha descendido, acaban de darse a conocer el dato, el número de fallecimientos con respecto al día anterior. Pero aún así, es verdad que es un número tremendo y va creciendo. Yo también quiero mandar mis más sentidas condolencias a las familias que han perdido a un ser querido. Algunas de ellas son familias cercanas. Pero creo que hay que también mandar un mensaje esperanzador porque los datos también lo son. Desde finales de marzo hay un descenso en la curva de contagios. Y hay un desahogo de las UCIs que se va viendo aumentado día a día. Por lo tanto, esa es una señal muy positiva. ¿Y cómo se sale de esto? Se sale, evidentemente, con colaboración, con cooperación, sin política pequeña. Y para esa colaboración, para esa cooperación, es muy importante contar con los agentes institucionales que van a tener que llevar la gestión del día a día de la mayoría de los asuntos importantes en estos momentos para salir de las crisis. Y eso son las comunidades autónomas, que son quienes conocen la gestión al detalle. Yo creo que en esto es un ejemplo Alemania y cómo lo está llevando con los lenders. Ya se sabe aquel refrán africano de si quieres ir rápido vete solo, pero si quieres llegar lejos vete acompañado. Bueno, pues creo que lo que nos falta es más diálogo, más conversación y más cruce de información. Por lo tanto, yo lo que le solicito es que a la hora de formular los decretos leyes haya un diálogo, haya un conocimiento por parte o con quien luego los va a tener que implementar en la mayoría de los casos. Para que puedan ser medidos, para que puedan tener una mayoría suficiente y no forzada, como luego veremos en alguno de los decretos en el Parlamento. Porque además hacen ustedes unas normas ómnibus últimamente que tienen de todo, cosas buenas y cosas que no gustan tanto. Entonces, es muy cómodo para el Gobierno, pero desde luego no es muy cómodo para los partidos políticos de esta Cámara. Y eso no vale, no sirve si se quiere seguir manteniendo una mayoría. Las medidas que vayan a implementar, de la salida escalonada, etcétera, etcétera, creo que deberían hablarlas con las comunidades autónomas, intercambiar información y también los próximos decretos que quieren hacer, porque no puede haber vaivenes en las tomas de decisiones. No se puede decir un día que no a una medida y al día siguiente lo contrario. No se pueden tomar decisiones no consultadas y sorpresivas de un día para otro, poco planificadas por las prisas y que luego hay que rectificar sobre la marcha. Y tampoco se puede modificar el ordenamiento jurídico vía decretos, leyes y el reparto competencial. Estamos oyendo un mantra que es el de hay que hacer y hacemos inmediatamente lo que dicen los expertos científicos. Claro, por supuesto que sí, por supuesto que sí, pero gobernar es más que eso, gobernar es más que eso, porque si no, los expertos científicos se ponen en el Ejecutivo y se acabó el problema. No, gobernar es recibir información, sí, del ámbito sanitario, pero del ámbito económico, de los ámbitos sociales, de los distintos agentes políticos, institucionales, sociales también, y de ahí prever distintos escenarios, calcular su puesta en marcha, sopesar los pros y las contra de unos ámbitos y de otros, y de ahí tomar decisiones, tomar decisiones realistas y que no generen confusión, sino tranquilidad y orden. ¿Y eso qué exige? Exige tomarla con tiempo, organizadamente y de manera clara. Y en algunos casos no se ha hecho así. En nuestra opinión, el decreto 10-20 es un ejemplo, pero el decreto del cierre total de industria, que, bueno, al día estábamos a las 11 de la noche y todavía no se sabía por muchos trabajadores qué es lo que tenían que hacer, y muchas empresas qué es lo que tenían que hacer al día siguiente, y que luego se matizó, pero también lo que ocurrió con la compra de los test, los anuncios sobre asintomáticos que no son nada precisos, sino que es, bueno, lanzar una idea, pero que al final lo que no genera seguridad, sino al revés, lo que genera son una serie de dudas, o las medidas que se anuncian sobre ese desescalonamiento. Bueno, en vez de anunciar que igual para la semana que viene y que igual para el próximo día, pues igual lo mejor es no decir nada sobre eso y cuando se tenga ya todo planificado y se tenga todo claro, se anuncia. Yo, señor presidente, para mí esto no es una guerra. A mí no me gusta ese símil, sinceramente. Yo creo que no se debe enfocar así. Esto no puede ser una llamada a la épica y al heroísmo. Para mí se trata de una cuestión de organización y protección pública. En definitiva, una cuestión de eficacia. Algunos dicen que el Estado ve reforzado con esta crisis, el Estado no me refiero al español, me refiero al Estado como concepto, ve reforzada en esta crisis su papel como el refugio al que acude al ciudadano. Pero permítame que lo ponga un poco en duda o que al menos asome algunas dudas. Porque, por una parte, me da la sensación de que el Estado se ha quedado pequeño para manejar la dimensión real de proveer los recursos y los medios sanitarios. Y también los económicos, porque si no, no se entenderían las llamadas a Europa. Son buena muestra de lo que estoy diciendo. Nos hemos pasado años desde Europa deslocalizando en China para abaratar costes y para mejorar las ganancias y generar más beneficios. Y hemos dejado recursos sanitarios, industriales, en manos de terceros, sin planificar nada a nivel que es capaz el Estado de generar eso. Es capaz cada uno de los estados europeos de generar eso. No, no puede ser un Estado autárquico. Pero Europa sí puede ser ese ámbito. España probablemente no tiene ningún músculo para ello. Pero Europa sí. Y esa debería ser nuestra esperanza en el futuro y trabajar sobre ello en el futuro. Además, el Estado no se ha demostrado como el mejor gestor porque, al final, la adaptación sobre el terreno ha tenido que hacerse por las comunidades autónomas. Es una gestión más eficaz, incluso en la adquisición de recursos inmaterial, porque en muchas de estas áreas el Estado no ha gestionado ni gestiona como un mito de competencia. Por lo tanto, yo creo que hay muchas cosas que tendremos que revisar, pero desde luego hay algunas afirmaciones que no son tan claras. Desde luego que la esfera europea es fundamental. No se lo voy a discutir, presidente. Hablaré unos más despacio porque es que usted, por ordenamiento jurídico, por mandato legislativo, tiene que venir a comparecer aquí. No sé si será la semana que viene o la siguiente, pero desde luego hay un debate y un debate muy importante relacionado con el coronavirus. Europa, lo que es cierto es que tampoco tenemos que engañarnos. Ha funcionado básicamente como un espacio de interés, mucho menos de solidaridad. No nos engañemos. Nosotros, usted ha preguntado, y se lo digo claro, nosotros apoyamos sus reivindicaciones y los planteamientos que está haciendo ante las instancias europeas para solidarizarnos, emisiones de bonos, que la deuda sea mancomunada, etcétera, etcétera. Pero hay que saber generar confianza en los socios. Hay que generar la confianza de que se responderá y se gestionará eficazmente porque el esfuerzo, el riesgo, en esta ocasión lo van a tener que poner más otros que España. Y, por lo tanto, yo creo que hay que entender también el microcosmos en el que se… Que usted lo entiende, lo conoce perfectamente porque ahí ha estado, además, trabajando desde hace muchos años en el que nos estamos moviendo. Y hay que tener esa posición de reticencia. Pero creo que el momento de Europa es este y que las reivindicaciones y los planteamientos que están haciendo son correctos. Pero hay que generar una confianza. Hay que generar la confianza de que luego vamos a trabajar en la política, en las medidas que se tomen de una manera correcta. Hay una preocupación en la gente por los efectos de la economía. Los últimos datos demoscópicos así lo atestiguan. Es la primera preocupación, incluso por delante de la pandemia. Y no es de extrañar cuando ha habido ya una pérdida de 833.000 afiliados en marzo, si no me equivoco, a la Seguridad Social. Estas medidas que ustedes han ido tomando, muchas de ellas, la mayoría, diría yo, son adecuadas y deberían funcionar, pero son medidas coyunturales. No aguantan si se convierten en estructurales. Creo que deberíamos tener todo eso claro. Hay algunas medidas que, si esto pasa rápido y no se prolonga, van a ser buenas, pero que van a ser insostenibles si se prolongara. Y que incluso en una situación ya de normalidad perderían bastante sentido. Se habla de hibernación, ¿no? Se habla de, bueno, es un eufemismo para hablar de paralización total del sistema productivo. Yo creo que está claro que en la economía hay unos costos fijos. Y, evidentemente, hay un capital y unas reservas para afrontar coyunturas como esta, si es que las hay. Y ahí, bueno, aparecen algunas ayudas para intentar compensarlo. Pero por un periodo de tiempo muy corto y luego no sabemos cómo va a arrancar cada una de las empresas. Desde luego va a ser necesaria una refinición, una reestructuración del deudamiento, no solo de las empresas. Yo diría que autónomos, pequeña y media de la empresa, por supuesto, pero también de las familias. Pero lo cierto es que puede suceder que muchas empresas cierren y no aguanten. Cierren y no aguanten. Y eso hay que decirlo también claramente. Hay que intentar, por lo tanto, minimizar que eso se pueda producir. Y, por lo tanto, mantener con todas las medidas de seguridad, siempre que se pueda garantizar, con las inspecciones de trabajo firmes e inspeccionando y diciendo aquí no se puede o aquí hay que hacer esto y lo otro. Pero hay que mantener una cierta actividad económica porque, si no, los mismos que están pidiendo la hibernación absoluta al día siguiente van a pedir qué es lo que pasa aquí, dónde están los puestos de trabajo. Y estamos hablando de eso, de puestos de trabajo, no de salvar la empresa de fulano o de mingano. No, estamos hablando de puestos de trabajo. También de los autónomos y de las pequeñas y medianas empresas. Y para eso, señor presidente, en las propuestas y en las medidas que ha adoptado, hacen falta procedimientos ágiles. Hacen falta procedimientos ágiles y sin trabas burocráticas. Es muy importante esto. Y hay algunos colapsos en algunas de las tramitaciones. Y habrá que pensar en más ámbitos de cobertura que no se han contemplado. Sobre esto voy a entrar en la discusión en el decreto 1120. Pero también es probable que haya que pensar en que desaparezcan algunas de estas medidas de cobertura, que sean cubiertas de una manera más genérica, etc. Y me estoy refiriendo a la idea que ha salido también sobre una renta mínima. Nosotros no nos oponemos a esa idea, si está bien pensada. Pero también le digo, la ministra dijo, reorganizar prestaciones existentes tanto estatales como autonómicas. Cuidado con querer intervenir lo que ya está funcionando. Nosotros no nos oponemos porque nosotros fuimos quienes pusimos en funcionamiento una renta de garantía de ingresos en Euskadi. Y, por lo tanto, igual la forma, no digo ahora, en este momento, pero igual la forma a futuro de contener otras medidas que se han tomado, subsumirlas en esta fórmula, podría ser interesante. Pero respetemos las competencias y no destrocemos lo que ya está hecho. Evidentemente que habrá que reflexionar sobre esas medidas y sobre muchas otras. Habrá que, por las instituciones competentes, habrá que reformular el modelo sociosanitario, las residencias, etcétera, etcétera. Pero como se me está acabando el tiempo, presidente, y usted también ha hecho una pregunta sobre esos pactos posibles, no lo voy a poner apellido, aunque usted sí lo ha hecho y los responsables de sus partidos. Mire, el Partido Nacionalista Vasco siempre ha actuado de forma responsable y estaremos siempre abiertos a acuerdos. Y estaremos allí donde esté en juego el interés de la ciudadanía. Ahora bien, también le quiero decir, no sé si el símil está bien buscado, porque desde luego hoy no estamos en 1977. Hay instituciones democráticas, hay un Estado autonómico, y yo creo que más lógico sería residenciar los acuerdos en las instituciones que ya existen y con respeto a los distintos ámbitos de gobierno y decisión. En cualquier caso, insisto, como todavía no sabemos en qué puede concretarse, aquello en lo que esté en juego a intereses de la ciudadanía y haya que actuar de manera responsable, estará presente el Partido Nacionalista Vasco. En resumen, y como se me ha acabado el tiempo, señora Presidenta, seguridad, la salud, colaboración y cooperación, no trágalas. Colaboración y cooperación, y estoy absolutamente convencido, porque sé que es así, que todas las instituciones están dispuestas a ello. Y organización y planificación en las medidas que haya que tomar en los diversos ámbitos, sin anuncios genéricos previos. y para que de esa manera, con esas tres premisas, el futuro sea lo menos doloroso y lo más brillante posible. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Esteban. Gracias, señor Esteban.